Tenemos la posibilidad en este momento de saludar a una santafesina que está radicada en Las Vegas desde hace ya unos cuantos años, Betty Ramallo. Hola Betty, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Hugo, ¿cómo te va acá en Las Vegas? Bien, me va bien. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfectamente bien. Bueno. Simplemente queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo están las cosas allí? Seguramente que todo ya estará normalizado, los casinos en Las Vegas no deben haber parado nunca. Bueno, no pararon nunca, pero anoche estuvo clausurado el Strip durante 12 horas. Vamos a explicarle a la gente qué es el Strip, porque... El Strip es la calle principal de Las Vegas donde se encuentran los casinos más nuevos. Perfecto. Es una calle de, digamos, unos 800 metros, 900 metros más o menos, donde es el centro de Las Vegas. Exactamente. Los casinos Station, si vos te acordás, toda la cadena de casinos Station de acá tuvo las habitaciones gratis para todos los familiares de las víctimas que empezaron a viajar desde ayer de distintos lugares del país. Claro. Porque si bien muchos eran de Las Vegas, muchos venían porque es la música country, venían de Texas, de Colorado, bueno, de un montón de lugares. Entonces los familiares tuvieron la posibilidad de instalarse en los hoteles gratuitamente. Sí, sí, sí. Vos están viviendo una situación muy triste porque vos conocés Las Vegas y sabés que es una ciudad sumamente segura, sumamente tranquila, donde tenemos la policía más entrenada del país, a donde hay eventos miles por mes y jamás ha pasado nada. Pero bueno, siempre se le pela el cable a alguno y salió este loco a hacer una masacre, porque fue una masacre. Sí, sí, esto es muy, muy difícil de entender. Más allá que, bueno, ahora se habla del padre, de lo que fue el padre del tipo, etcétera, etcétera, pero acá lo que hay es 59 muertos, centenares de heridos por esta locura, ¿no? Sí, pero fíjate, Hugo, que, por ejemplo, el tema del padre acá, ayer fue furor, pero ya hoy pasó a segundo plano, porque crece la versión, porque te explico una cosa, los cadáveres quedaron en el lugar hasta 12 horas después del tiroteo. Tuvieron que quedar ahí porque entró el FBI y el SWAT a hacer las investigaciones, ¿entendés? Entonces, los cadáveres, perdoname la crudeza con la que hablo, los cadáveres con rigor mortis y con destruidos, y qué sé yo, tuvieron que quedarse así, en la misma posición, donde hoy se está hablando de que según la posición de las balas y de los cadáveres, las balas también venían de otros lugares, de otros lados. O sea que se está hablando de que parece que el tipo no estaba solo, como se habló en un primer momento, en un primer momento se habló de tres personas tirando, ¿entendés? No tenía esa información de que fueran más de uno, que fueran, vos decís, más personas que estaban ubicadas en otros sectores. La primera versión que salió a las once y media de la noche, cuando hacía veinte minutos que había sido el tiroteo, es que era más de uno el francotirador. Por eso, por ejemplo, a Cecilia, mi hija mayor, la agarró, estaba en el Planet Hollywood, que estaba con unos amigos tomando, y cerraron la gente, empezó en estampida, porque empezaron a ver por Twitter las informaciones de que había más de uno, y esos tipos van por todos los casinos, vos no sabés a dónde van a estar. Entonces, esa versión hoy está cobrando fuerza otra vez, por las investigaciones que hicieron de los cadáveres que recién, hoy, a las nueve de la mañana, empezaron a entregarlos a los familiares. Betty, algunas cosas puntuales. Un detalle que es significativo es que, vos decías, las características de la policía de Las Vegas, su entrenamiento, etcétera, pero hay que reconocer algo, a los casinos, a los hoteles de Las Vegas, es muy fácil acceder, no hay controles. Sí, eso es verdad. Hay poca policía dentro de los casinos, hay mucha policía que sobra en las calles de los alrededores, pero los casinos sí, están pidiendo mucha, mucha más policía. Eso es verdad, eso es verdad lo que decís. Pero dentro de todo, en los eventos grandes que se hacen, hablando de más de 20.000 personas como este, vos ves policía por todos lados, o sea, están muy cubiertos esos eventos, ¿entendés? Claro, claro. Eso sí. Ahora, te voy a decir un detalle que también salió hoy. El tipo en la casa tenía granadas, tenía armas de guerra, tenía de novedad un arsenal la casa del tipo, ¿no? Sí. El arma que él usó es la misma que usó el que hizo la matanza de los chicos en la escuelita Sandy Hook, ¿te acordás? Que mató 23 criaturas de jardín de infantes. Sí, 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 sí. El mismo arma. Y el mismo arma que usó el de Denver, el que entró al cine, que mató a 12. Qué bajo. También era el mismo, la misma, la misma arma. Sí, sí, el mismo tipo, el mismo tipo de arma. Porque son armas automáticas, que son para matar en forma colectiva. Tremendo. Eso lo conoce, el que conoce de arma sabe de eso. Un apretón de gatillo son 100 tiros que salen uno atrás del otro. Imagínate. Tremendo, tremendo. Bueno, un detalle más. El tema de vos, ahí en Las Vegas, ¿podés ir a cualquier lugar a donde venden armas y comprar armas la cantidad que quieras? Bueno, la cantidad que quieras, no, pero de la calidad que quieras y la que quieras. Si vos querés comprarte un rifle automático con mira telescópica de 600 metros, te lo compras. Solamente te piden tu ID, o sea, tu identificación. Sí. Te hacen un background check, que te lo hacen en el momento, en 20 minutos que esperás ya te lo tienen listo. Y si vos estás limpio, que no tenés récord criminal, ahí nomás tenés el regalito. El arma es tuya. Eso es por lo que tanto peleó Obama, por lo que tanto peleó Obama, pero le salió la famosa asociación del rifle, que está con Trump, con Donald Trump, y no pudo hacer nada, porque ya fue casi cuando él se iba que hizo hacer este proyecto de ley, y no hubo caso. Pero acá, hasta que no se restrinja la venta de armas, esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. Y esto, te lo digo, Hugo, esto es un acto de terrorismo. No importa si el tipo hace un mes que está en el Islam o no está en el Islam. ¿Entendés? Sí. Es un acto de terrorismo porque el tipo usó la violencia ejecutada para infundir terror a la gente. Es un acto de terrorismo. Si hubiera sido un hispano el que dispara, hubiera sido un acto de terrorismo. Pero este es blanquito y ojos celestes. Entonces tenemos un poco más de cuidado que sin las bodegas. Es así. Es así. No sé cómo estarán los centenares de heridos, si serán heridos graves. ¿Se ha comentado algo de eso después del tiroteo? Sí, de los 527 heridos que ingresaron, muchos fueron por una bala que rozó y otros están, por ejemplo, en el hospital Sunrise, que es el hospital pediátrico de acá, se hicieron esa noche 34 cirugías de cabeza. Hay 14 personas en estado crítico, muy crítico. Las demás están fuera de peligro, pero van saliendo de a poco porque depende del caso. Claro, claro, claro. Terrible. Terrible. Ha sido muy clara. Es una locura. Lo que ha pasado es una locura. De verdad, la verdad, no hay que tampoco entrar en el pánico y en el miedo porque si no nos vamos a salir ni a la calle. Pero van a tener que tener un poco más de cuidado con el tema de la venta de armas. Es lo único que puede solucionar esto un poco porque de todas maneras el mundo está loco, no es Las Vegas. El mundo. En el mundo hay una violencia hoy que no se puede creer. Totalmente de acuerdo, Betty. Me alegro que, bueno, tu gente, tu familia, sé de otros santafesinos que viven en Las Vegas y que son amigos con quienes hemos estado en tantas oportunidades en Las Vegas. Felizmente están todos bien, pero por supuesto preocupados por esta situación para que, bueno, no se repita, ¿no? Mira, mira, Hugo, yo es lo que hablaba ayer con mis hijas, o sea, es una situación donde esto en una semana se olvidó todo y esta va a seguir la investigación policial y las pobres familias que quedaron. Nosotros que hemos pasado por la muerte de un hijo, yo que he pasado por la muerte de un hijo, estoy en los zapatos de esa gente que recién hoy pueden ver, pueden ver. O sea, no lo ven más al hijo, está dentro de un cajón. Pero me empujo en el lugar de esa familia que despidió a su hijo para ir a un evento a divertirse y que te pase una cosa así. Esto se va a tener que investigar y esto, acá van a tener que dar una respuesta de lo que pasó, por lo menos, ¿me entiendes? Porque si no, con plata esto no se arregla, como lo arreglan los gringos. Esto con plata no se arregla. Acá hay que dar una respuesta a ver qué es lo que pasó. Sin duda, sin duda. Mañana viene Donald Trump. Sí, 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 estaba anunciado para mañana miércoles la visita de Trump. Te mando un beso, te digo que te están escuchando, entre otros, tu prima Patricia Raviolo, que te manda saludos desde aquí, desde Santa Fe. Te mando un beso. Bueno, por supuesto, mucha gente que seguramente te conoce y te manda saludos desde aquí, desde Santa Fe. Bueno, un beso grande a todos, Huguito, y a tu servicio cuando necesites algo, no más, tenés que llamar. Muchas gracias, un beso. Saludos a la familia. Gracias, Huguito. Saludos. Nos vemos. Chau, chau. Betty Beatriz Ramallo hace muchos años que vive en Las Vegas y nos narraba con lujo de detalles cómo, de qué manera están viviendo esta situación actualmente.